El ministro, la verdad que ya es la tercera vez que lo estamos recibiendo, se planteó directamente la forma de trabajo que vienen haciendo, el apoyo que también toda la comunidad le brinda al servidor público que es el policial, pero vemos bien que siempre que falta una pata muy importante que es la justicia, él quedó comprometido en traerlo al procurador, llevarle las inquietudes para que realmente nos den una herramienta más para que toda la policía pueda trabajar bien. El ministro lo invitó a un grupo de vecinos que estaba bastante molesto, digamos porque decían que las cámaras de seguridad no estaban funcionando, se planteó ese tema, se lo invitó a que vaya a ver al 911 a ver qué cámaras realmente están funcionando, también se habló sobre la cobertura de algunas escuelas que tienen cámaras de seguridad, cambiar las distintas cámaras. Y la verdad que con mi centro de salud lo cumplió porque yo había pedido de que tener seguridad que me mande viernes, sábado y domingo y lo están haciendo. Muy buena la noticia que dio porque a veces nosotros desconocemos las estadísticas de los procedimientos que hace la policía. La verdad que estuvo interesante la reunión. Se está trabajando intensamente en seguridad, se han incrementado los recursos humanos, los recursos móviles, pero en realidad se está controlando la situación en los distintos barrios de esta unidad regional número 10, de tal manera que los operativos continúan incansablemente, se está trabajando en las canchas de fútbol, como ellos decían, se está trabajando los despejes de los fines de semana, los operativos, con distintas unidades especiales, caballería, infantería. Se va a hacer lugar al requerimiento que ellos piden para una base administrativa con la gente en el puesto de Norte Grande. Vamos a coordinar de manera tal que eso se pueda llevar adelante para que el vecino de la zona se encuentre más satisfecho con el servicio a la comunidad. Hemos escuchado, hemos tomado nota y entendemos que algunas respuestas pueden venir de inmediato, otras demandarán de una planificación más a mediano plazo, pero en todo caso destacar el esfuerzo que realizan todas las agrupaciones vecinales, las referentes y los referentes de esta importante zona de la ciudad de Salta, la zona sudeste, entendiendo que acá viven más de 300.000 personas y que nosotros tenemos que asumir que la seguridad es un compromiso de todos. Lo que yo destaco de esta reunión como algo muy importante es que ninguno de los referentes ha formulado quejas sobre la actuación de la policía. Esto es muy importante señalar porque implica que acá la policía está trabajando y está trabajando muy bien.